En las claves de la semana te traemos lo más interesante ocurrido en el campus en los últimos siete días. Comenzamos con una excelente noticia. La responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, Kim Griffin, nos anunciaba que de Bruselas había llegado la resolución a través de la cual se admite a la Universidad Europea del Atlántico en el programa Erasmus, por lo que muy pronto nuestros estudiantes podrán realizar algunos cursos en universidades extranjeras. La doctora Araceli Alonso, que imparte docencia en la Facultad en Ciencias Sociales y Humanidades, se desplazó a Lisboa donde participó en la reunión de trabajo del grupo Landlex. Este es un grupo que estudia la lexicografía europea a través de los paisajes, intentando buscar una identidad común en el continente. A mitad de semana se celebraba la Feria Unitour. En los últimos días los responsables del Departamento de Admisiones de la Universidad habían viajado a otras ciudades españolas, como Bilbao, León, Oviedo, pero esta vez jugábamos en casa, ya que, como digo, se celebraba en Santander. Y nuestro estándar, el de la Universidad Europea del Atlántico, fue uno de los que más interés sustitó entre los visitantes a la feria. Además, aprovechamos la oportunidad que nos brindaba para presentar el nuevo grado en Ciencias Gastronómicas, que se empezará a impartir aquí en el campus desde el próximo curso 2017-2018. Recibimos también en el campus a la directora de la UNED en Cantabria, Ana Rosa Martín, quien mantuvo una serie de reuniones con el rector de la Universidad, Rubén Calderón, en la cual se estudiaron temas de interés común. El rector destacó el orgullo que suscita para nosotros, para la universidad, el mantener unas relaciones óptimas con cualquier otra universidad. Esta semana también se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad Europea del Atlántico y el equipo de fútbol americano Cantabria-Bissons. Bueno, a partir de ahora se llamará Uniatlántico-Cantabria-Bissons porque ese es uno de los principales puntos del acuerdo. Este equipo de fútbol americano participa en la Liga Norte, en la Serie C, y aunque la pasada temporada fue campeón de grupo, en esta que comenzará el próximo mes de enero, aspiran a, incluso tienen en sus miras cotas más altas. El fútbol americano es un deporte de gran tradición universitaria en Estados Unidos, también con cierta popularidad en Latinoamérica y poco a poco se está expandiendo por Europa. Te adelantamos también algunos de los temas que la próxima semana viviremos aquí en el campus. Los alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas, los de tercero, concretamente visitarán la fábrica de la empresa Columbia en Carbón. Lo hacen dentro de la asignatura Gestión de Riesgos y no es esta la primera de las empresas que visitan, por cierto que esta semana anterior estuvieron en Ferroatlántica, donde estudian las distintas iniciativas que los responsables de prevención de riesgos ponen en práctica en las empresas. E igualmente os hablaremos del Congreso Cocinar, que se celebra dentro de unos días en Torrelavega. En este congreso la Universidad Europea del Atlántico aportará un ponente, en esta ocasión será la directora del Grado en Nutrición Humana y Dietética, Sandra Sumaya, quien también aprovechará para presentar, un poco ante la Sociedad de Cantabria, el nuevo grado del que antes hacía mención en Ciencias Gastronómicas. Recuerda que las claves de la semana es una iniciativa que te trae el Departamento de Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico y estaremos encantados de recibir, de incluir cualquier idea sobre tu trabajo en el campus.